hola saludos de nuevo mis amigos de youtube soy nuevamente tefe coyote f1 y aquí les vuelvo a traer otro vídeo review acerca de mis vehículos de colección y ahora el turno así es le vuelvo a tocar a una máquina de construcción y está la séptima entrega de la colección maquinaria de construcción así es y esta vez el turno es para la grúa levanta tubos liefger rl 64 y bueno pongo aquí la cámara y vamos a empezar bueno aquí pueden ver a esta hermosa máquina de construcción como les dije ya es una liefger y es modelo rl 64 ahí dice claramente rl 6 en 64 y aquí atrás también dice liefger y esta marca es una marca que se dedica a la fabricación d de vehículos de construcción y es de origen suizo es una marca suiza de origen suizo y bueno aquí pueden ver que como pueden ver es completamente de color amarillo color con el que frecuentemente son estos son todos los vehículos de construcción y aquí pueden ver unas líneas negras en este en estos sectores de acá como pueden ver además del amarillo tiene color blanco en su en su en parte su cabina lo que es la parte frontal y el techo pueden ver que ahí tiene una una ventana de aire acondicionado en el techo podemos ver ahí los detalles del interior como el asiento y los controles con el cual el operador puede manejar este vehículo ahí pueden ver un tubo de escape su radiador su parachoques además podemos ver qué su su brazo de grúa tiene movimiento puede moverse perfectamente porque está está apoyada por hidráulico además su gancho también tiene movimiento muy muy bueno este vehículo además esto es una es como una plataforma de carga donde también se pueden llevar cosas en este en esta plataforma de carga que ustedes pueden ver aquí por otra parte sus orugas no ruedan perfectamente en este tipo de superficie sólo ruedan rueda perfectamente muy pocas superficies pero en una superficie como esta que madera no rueda no rueda perfectamente ya que la superficie demasiado dura y son muy liviana la la oruga bueno muy hermoso este este vehículo me encanta demasiado me encanta demasiado este vehículo de construcción y 100% recomendable como toda la entrega de la colección maquinaria construcción la recomiendo demasiado recomiendo tanto la colección como cada una de sus entregas y si no me equivoco esta colección termina en la segunda semana del próximo mes o sea en septiembre y bueno comprenla en sus kioscos más cercano antes de que se agote así que recomiendo 100% esta colección y bueno ya no tengo nada más que decir solo espero que lo hayan disfrutado soy tefe coyote f1 nos vemos que estén todos bien cambio y fuera chao y bueno y bueno y bueno